Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Antem, soy de Firmes de Estudio en redes sociales, como ya sabéis, médico, entrenador personal, formulador de suplementos para Infine Nutrition y Fish and Science, y chicos, como veis, estoy de vacaciones, ¿vale? Se nota por el outfit, se nota también por el paisaje y demás, así que nada, no... Era un vídeo que no tenía intención hacer, ¿vale? Pero llevo un par de días viendo determinadas cosas en redes y necesitaba. A veces los vídeos son un poco de terapia para algunos despropósitos a nivel científico que veo en redes y digo, tengo que compartirlo con el mundo. Dicho esto, quiero hablar sobre déficits nutricionales en dietas de moda, ¿sí? Porque ahora están muy de moda dieta cetogénica, dieta carnívora, dieta vegana-vegetariana... Y no me malinterpretéis, no estoy en contra de estas dietas. De la dieta carnívora, no es que esté en contra, pero de todas las que he dicho es la que me gusta menos, por una serie de razones que más adelante puedo comentar. Pero no estoy en contra, simplemente quiero decir algo que pienso que es importante. Y voy a empezar por el final, voy a empezar por la conclusión. Y es que cuanto más restrictiva es una alimentación, cuantos más alimentos eliminas, cuantos menos calorías estás comiendo, cuanto más restrictiva es una alimentación, más riesgo de déficit nutricional tienes. Simple. Por tanto, una dieta que sea muy restrictiva en sus opciones nutricionales debe ser más supervisada y más monitorizada que una dieta que incluye todo tipo de nutrientes y una variedad y en una cantidad más adecuada. Pienso que es de sentido común, si estoy limitando mucho mis fuentes de nutrientes, pues muy probablemente tenga más probabilidad de tener un déficit nutricional. Y esto precisamente es lo que le ha pasado a nuestro amigo James Blanc, ¿vale? Sí, el famoso cantante, os dejo aquí una foto por si no lo recordáis. James Blanc, básicamente la historia es la siguiente, no sé la veracidad de esta parte de la historia, del diagnóstico sí que tengo más veracidad del tema, pero resulta que unos amigos le comentaron que se iban a hacer veganos, ¿vale? Y el tío, como forma de decir, bueno, colega, no estás en lo cierto, te voy a llevar a la contra y demás, el tío empezó a hacer una dieta carnívora. Una dieta carnívora consiste en solo comer carne. ¿Y qué le pasó a nuestro amigo James Blanc? Pues que al cabo de unas semanas desarrolló escorbuto. Escorbuto es un déficit de vitamina C, es una enfermedad que era bastante frecuente en marineros y pescadores, personas que estaban en alta mar durante mucho tiempo y solo consumían, pues, enlatados, conservas y demás. Pues terminaban que luego, durante el viaje o cuando llegaban, pues tenían escorbuto, que es un déficit de vitamina C. El déficit de vitamina C, el escorbuto es cosa seria, puede inducirte a sangrados, agilidad capilar, anemias, cansancio, debilidad, todo esto, ¿vale? Así que, escorbuto, nuestro amigo James Blanc cogió escorbuto por seguir una dieta carnívora y me pareció el excelente ejemplo de decir, una dieta, cuanto más restrictiva es, más probabilidad de tener un déficit nutricional tienes. ¿Puedes hacer una dieta la que sea de forma correcta? Pues sí, porque ahora existen suplementos y si no estás dando, en forma de alimentos, determinados nutrientes, lo puedes suplementar, sí. Pero, debe ser supervisada por un profesional. Esto de empezar de la noche a la mañana por una discusión, como hizo nuestro amigo James Blanc, y dijo, bueno, mira, pues voy a empezar una dieta carnívora, pues al final, al cabo de unas semanas, de unas semanas, patafá, le ocurrió esto, ¿vale? Me diría, y eso es trasantel, pues, ¿por qué si hay tanta gente haciendo la dieta carnívora, por qué no hay tanto, por qué no se reportan estos casos? Pues, básicamente, porque la gente no acostumbra explicar sus experiencias negativas con determinado protocolo, o con determinada nutrición, o con determinado entrenamiento, o con lo que sea. No, 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 nos da vergüenza y es normal y hay que entenderlo, ¿vale? Y también, pues, porque espero que no se reporten tantos casos así, porque la mayoría de gente que hace alguna de estas dietas sigue el consejo de un profesional. Pero, de todas formas, el mensaje es, cuanto más restrictiva es una alimentación, más probabilidad tienes de tener un déficit nutricional. Y también, por eso, decir que hay muchos gurús ahora en redes que dicen, no, porque tú comiendo, yo qué sé, salmón y otro alimento, puedes ya, puedes vivir sin ningún problema y demás. Pues, probablemente no, necesitas micronutrientes y, además, hay que destacar también una cosa, y dicen, no, porque esto, los antepasados lo hacían de esta forma. Esto es un argumento de mierda, ¿por qué? ¿Por qué es un argumento de mierda? Pues, por muchas razones, pero, entre otras, nuestros antepasados tenían el objetivo de sobrevivir. Punto. Querían sobrevivir. No buscaban lo que era metabólicamente mejor, no buscaban tampoco lo que les hacía tener mayor longevitad, o incluso lo que les hacía tener mejor salud a largo plazo. Se centraban en sobrevivir, porque eran las condiciones que vivían. Nuestro contexto es totalmente distinto, y al cambiar el contexto, cambian las necesidades de una población. Tampoco no hace falta ser un hombreas para decir esto. Así que, todos estos argumentos, todas estas dietas que están ahora tan de moda, por favor, contextualizadlo. Si empezáis una dieta muy restrictiva, por la razón que sea, que os supervise un profesional. Ojito con los déficits nutricionales. Y aquí he hablado, antes de la dieta vegana y vegetariana, también salió un estudio bastante reciente en población española, donde se veían que los vegetarianos y veganos tenían mayor probabilidad de tener déficit de vitamina B12, vitamina D, calcio y yodo. ¿Puedes hacer una dieta vegana bien hecha sin ningún déficit? Absolutamente sí. Rotundamente sí, no hay ningún problema. Pero tiene que ser supervisada por un profesional y tienes que tener en cuenta que estás haciendo una dieta restrictiva y que puedes tener determinados déficits nutricionales. A nivel de salud, una dieta que incluye diferentes fuentes de nutrientes es lo mejor, sin restringir demasiado las fuentes de nutrientes. Obviamente, fijaros, fuentes de nutrientes, no estoy hablando de ultraprocesados y demás, estoy hablando de fuentes de nutrientes. Por eso, las dietas restrictivas, ya sea por ejemplo de carbohidratos, ya sea por ejemplo de, en algunos casos de veganos, o las dietas carnívoras, son dietas muy restrictivas y como os decía, la probabilidad de tener un déficit nutricional aumenta. Espero que os haya gustado mucho este vídeo, ¿vale? Ya os digo, era más terapia y quería compartir esta reflexión con vosotros porque pienso que os puedo ayudar. Así que nada, voy a seguir disfrutando de aquí de Lanzarote, que esto es increíble. Mandaros un abrazo muy fuerte. ¡Gracias!